Muy buenos días, guapísimas. Atención porque Olga Moreno le ha respondido a Rocío Carrasco. Olga se quedó un poco impotente después del insulto terrible que le suscitó Sofía Suezkun, diciéndole que no tenía monio. Directamente se lo dijo en plató. Sandra Barneda, por supuesto, palmera de toda esta gentuza, no dijo absolutamente nada. Y si bien Olga se excusó en que era el momento de Marta, ¿no? De Marta Peñate, tuvo que responder. Por supuesto, aquí vemos que su hermana, su propia hermana, le pone sujetame el moño Sofía, ¿no? Defendiendo a su hermana como tiene que ser. Pero ya cuando los medios de comunicación recogen un insulto que tú prácticamente no respondes y no puede quedar como la tonta. Pero además, Olga no solo respondió a Sofía Suezkun, sino que además le respondió a Rocío Carrasco porque el insulto tan tonto que le dijo Sofía Suezkun de no tienes coño, le sirvió a Ola Moreno para zanjar dos disputas de una sola vez y para siempre. Como sabéis, Olga no habla de gente durante años. No ha hablado hace años de Antonio Mavid, no ha hablado hace años de Marta Resco, a la cual se dirigió una sola vez. Y por supuesto, con esto ya nunca más va a hablar tampoco de Rocío Carrasco y probablemente a Sofía la haya metido también en un baúl y la haya congelado para siempre. Vamos a ver lo que Olga opina de Sofía en el concurso y después vamos a ver la respuesta de Ola Moreno al no tiene monio que le dijo Sofía. Vamos a verlo. Olga, ¿tú te sientes herida por las palabras que Sofía dirige hacia ti? A mí, por supuesto, me siento herida. A ver, esta mujer lo que ha hecho es desacilizarnos a todos, ¿vale? Y ha ido metiendo mierda a todos, ¿vale? Y es que ella es así y lo hemos visto todos. Es que no, es que queremos hacer los blancos blancos y los negros negros como siempre y es que... A ver, Logan, no sé. Como vemos, Olga, aquí no se callaba nada, ¿eh? Sofía Suezcún eres una metemierda y lo hizo absolutamente con todo. Si queréis, hacemos una pequeña cronología. A Olga se metió con el tema de Rocío Carrasco y le dijo, eres una mentirosa, eres una trilera, toda España te ha visto el pulmero, etcétera, etcétera. Después se metió con Marta Peñate, después se metió con Jorge Pérez y el tema de Alba Carrillo. Después se peleó también con Lola, que siempre estaba de por medio Lola en las peleas que tenía con Marta Peñate. Con los únicos que no se peleó fue con sus palmeros, ¿no? Con Abraham y con Bosco y, bueno, con Logan también. Pero Logan siempre ha tratado de ir a tres bandas, ¿no? Su banda propia, la banda de Sofía y la banda de Marta, Jorge Pérez, etcétera. Pero bueno, vamos a ver aquí que también una persona de la marea azul nos comparte el vídeo donde Olga finalmente responde al no tiene coño, ¿no? Y nos comenta que tiene otra cosa mucho más, mucho más grande que lo que le dice Rocío Carrasco, pero vamos a ver lo que lo que comentan, ¿no? Porque los fucsias ya están criticando a Olga. Está diciendo que Olga no tuvo moño de decírselo a la cara, pero Sofía no ha tenido coño de presentarse hoy en The Viernes por miedo a quedar aún más hundida. Hola Moreno, tengo dos ovarios y mucha más educación que ella. La hundiste, hashtag The Viernes, vamos a verlo. Sí que veo algo, sí que veo algo de que a lo mejor sí que hay una amistad o sí que le importa. Cuando le he visto y justo y contigo siempre siento que dices, no le importa una mierda, Lola. Esa expresión solo es propia de personas vulgares como ella. Yo ahí no me meto, cada uno se expresa como quiere. Hombre, totalmente, porque te digo una cosa, tengo dos ovarios, ¿vale? Y mucha más educación que ella. Eso yo no lo digo. Yo solo digo eso, que creo que con Marta sí son sinceras. Allí era el momento de Marta, ¿no? Allí era el momento de Marta y con Marta. Como vemos, ahí Olga nos dice que era el momento de Marta y que por eso no le respondió a Sofía, pero que ahora sí, incluso nos comenta, ¿no? De que decir esa frase es de barrio bajera. Y aquí lo que le dice a Sofía Suezcún indirectamente se lo dice a Rocío Carrasco. Y cuando dice yo tengo dos ovarios bien grandes, claramente como dije en el otro canal, en Periodismo Azul, se refiere a que ella le crió los hijos a Rocío Carrasco. O sea, si Rocío Carrasco tú puedes decir que no tiene moño, no tiene chocho, no tiene boca, no tiene pelo, no tiene uñas, pero ella te crió a tus dos hijos y uno con discapacidad. Y eso es algo que jamás vaya a poder cambiar ni tú, ni tu marea fuccia, ni tu amigo reventado de Jorge Averbaques que está a punto de jubilarse de la televisión con este último fracaso, etcétera, etcétera. Así que las cosas por su nombre, las cosas como son, como vemos también el palmero de Abraham le dice yo en eso no me meto, y por supuesto que no te metes, Abraham, tú no estás a la altura ni siquiera de Rocío Carrasco. Mirá lo que te digo, la altura de Rocío Carrasco es mínima. Es de una barrio bajera, de una poligonera, y realmente lo que me da más bronca todo esto es que está apestada en pasta. O sea, tiene mucha pasta, pero educación la justita, la justita, la justita. Los voy a ir dejando por aquí, demoledora respuesta de hola moreno a toda esta gentuza, y ya está. El tema Rocío Carrasco, el tema Sofía Suezcún y todo lo demás lo podemos dar por cerrado, caso cerrado. Como dice la doctora Polo, hasta nunca, que les vaya bien y nos vemos en la siguiente noticia. Por supuesto, Rocío Carrasco de Toda esa gentuza seguiremos hablando nosotros, pero a mí ya me queda la certeza de que Olga no las va a volver a nombrar. Que tengáis un muy bonito sábado.